Hermanos, en esta Eucaristía, ¿qué pasa? Durante el tuodésimo domingo del tiempo ordinario, celebramos el amor y el inmenso poder que Dios tiene sobre toda la creación. Y es con ese mismo poder que cuida a cada uno de nosotros, viviéndonos confianza absoluta en su providencia de Padre, sin olvidarnos de que esa confianza no nos libera de nuestro esfuerzo y de nuestra responsabilidad. Y en este domingo que se celebra el Día del Padre, agradecemos profundamente a nuestro Padre Celestial por todo lo que nos da. Y además le pedimos que bendiga a todos los padres en su día. Nos vamos a poner de pie para dar comienzo a esta celebración. Amén. 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 El Dios de la esperanza y por la acción del Espíritu Santo nos llena con su alegría y con su paz permanecerá siempre con ustedes. Amén. En el día que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, confecemos nuestra necesidad y la misericordia del Padre. Señor, Señor, Señor de piedad. Señor, Señor, Señor de piedad. Señor, Señor, Señor de piedad. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, tomando nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 nunca abandonas a quienes estableces en el sólido fundamento de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad de tu Santo y en Dios por los siglos y por los siglos. En la primera semana que escucharemos, Dios, desde una tempestad, finalmente se dirigió a poco, mostrándose como el Señor del mal y del infierno. Lectura del libro de Juan. El Señor habló a todos, vente la mente de Juan, diciendo, ¿Quién es el Señor como el cuartos al mar? Cuando en salida hago un nombre del bien de la tierra. Cuando le puse un ánimo al colegio y por pañales, ¿Ves a un barro? Yo plasé en un limpieco alrededor de él. Le puse sardos y cuerpos. Y le dije, Llegarás hasta aquí y no pasarás, aquí te prepararás a su red real de un choc. Palabra de Dios. Llegarás hasta aquí y no pasarás, aquí te prepararás a su red real de un choc. Llegarás hasta aquí y no pasarás, aquí te prepararás a su red real de un choc. Llegarás hasta aquí y no pasarás, aquí te prepararás a su red real de un choc. Llegarás hasta aquí y no pasarás, aquí te prepararás a su red real de un choc. Llegarás hasta aquí y no pasarás, aquí te prepararás a su red real de un choc. Llegarás hasta aquí y no pasarás, aquí te prepararás, aquí te prepararás a su red real de un choc. Y le contestaba las olvides que te preparaba a su red real. Ten gracias a Dios que te preparara a su red real. Con sus palabras resaltó un ventajar que increspaba las hojas del océano. Ellos subían hasta el cielo, bajaban a la misma, se sentían desvanecer por el maero. Pero en la anguncia convocaron al Señor, y en el ritmo de sus figuraciones, cambió de una cambra en una risa suave, y se aplacaron las hojas del pan. Demos gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Entonces se regalaron de aquella calma, y el Señor nos condujo a nuestro deseado. Demos gracias al Señor por su misericordia, y por su maldita en el favor de los hombres. Demos gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. En la segunda lectura, San Pablo nos recuerda el poder del amor de Cristo. Quien vive en él es una nueva natura, y deja detrás de sí todo lo mismo. Lectura de la segunda carta del amor de San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, el amor de Cristo nos atreña, a considerar que si uno solo murió por todos, entonces todos han muerto. Y él murió por todos, a fin de que los que viven no vivan más para sí mismos, sino para la gente que murió y necesitó por ellos. Por eso, nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie por criterios puramente humanos, y sí conocimos a Cristo de esa manera. Ya no lo conocemos más así. El que vive en Cristo es una nueva criatura, el antiguo ha desaparecido. Un ser nuevo se ha hecho presente. Palabra de Dios. 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 Señor Jesucristo según los santos. Un día al atardecer, estuvo vivo a sus discípulos. Crucemos cada otra mesa. Ellos, buscando la voluntad, los llevaron a la barca, así como estaban. Había otra barca, junto a la suya. Entonces, se desató un cuerpo de la barca, y las otras entraban en la barca, que seguían ausilando de agua. Jesús lavaba la boca dormiendo sobre el cabezal. Los despertaron y le dijeron, ¡Madre, no! ¿No te importa que nos ahoguemos? Despertándose, él increpó al viento y dijo, ¡Silencio! ¡Cállame! El viento se alargó y sobrevino una gran calma. Después, le dijo, ¿Por qué tiene miedo? ¿Cómo no tiene miedo? Entonces, quedaron atrapalizados, y se decían unos a otros, ¿Quién es él que hasta el viento y el mar no merece? A la hora del Señor. A la hora del Señor. A la hora del Señor. Seguramente, como he visto, en varios marteles publicitarios, la ropa del Padre, no sea católica o ruta, y si uno mira siempre es a la barca, la barca, la barca. La barca. Y ese barco es la Iglesia. La Iglesia es un barco, una barca, que va en medio de las escritas del mundo, tratando de traer paz, tratando de traer también conocimiento, tratando de mirar desde la fe, con la fe de la realidad. Nuestra vida también es el ritmo, es como un barco que va a llevar unos años, y va pasando en títulos, en títulos. Padecemos enfermedades, muertes, podemos decir, pentes, como las que estamos tratando de terminar ahora. Sienten cuidado. Fueron, y la fiebre amarilla en los 1871, nos tocó a nosotros. Después de ser historia, llevamos a nosotros la historia, y contaremos a nuestros sobrinos, hijos, nietos, nietos, lo vivido. Siempre estamos siendo determinados. La iglesia, los cristianos, los que nosotras, los que nosotras estaban, los que nosotras estaban, seotras estaban como un grandísimo Señor en el barco. Las obras, el viento, no la declaración de Donald, no era agradable, no la declaración de Donald. muchísimo y lo tenían a Jesús ahí ¿y qué pasó que no podían suponer que con Jesús estaban protegidos porque nosotros creemos y no lo vemos pero ellos lo tenían ahí sin embargo buscaron el pánico por eso es un olvidario para los no olvidar y tratar la lectura del Evangelio porque Dios nos acompaña siempre y por más pura que sea la desprestada la situación que uno pueda ser novio o poder superarlo el Señor nos sostiene y si uno vuelve hacia atrás y mira su vida lo pude superar pude dar vuelta a la página pude seguir caminando en el momento parecía que el mal me alababa por eso vamos realmente a pedirle al Señor que nos asusta a ser hermanos pleno de Dios como decía San Pablo que podamos dar cuenta que unirnos a Él a nada y a nadie que podemos temer Él nos liberará en toda la libertad por supuesto que esta duda que apretamos que sepamos a dar porque es un no un poco de sin mandala y bueno que sepamos a dar y entre un poco que uno tiene nada y así lo aplicamos a las aguas nos traemos un paso y un paso nosotros nosotros no somos un poco y es como el 70% algo siempre tenemos que poner en nuestra parte lo que le faltó a ellos a los apóstoles fue la fe se quedaron llorados hasta el viento de la ley de su vida y de la cabeza del viento siempre joven si Él creó a Dios y suerte ¿cómo no lo iban a expresar? ¿y cómo dudaron de que no los iban a expresar? claro que no lo queríamos ¿cómo nos protege a nosotros? ¿cómo protege a nuestro país? desde aceptar aceptar nadie en el lugar que tiene así la gran gloria de la gloria había un programa que justamente hablaba de algo que había existido en la Argentina y que ni se fugó ni desapareció no se va a ir a lo que pasó sin embargo el Señor nos sigue en el cielo nos sigue acompañando nos sigue asistiendo quizás lo que tiene la esperanza es que nosotros confiemos por eso estamos haciendo todo este mes esa conservación a nuestra la orden razón de la familia para que podamos ser conscientes de los dones inmensos que tenemos del don inmenso de la patria que tenemos y que podamos valorar como el Señor nos ha sucedido siempre aquí hemos podido salir de un montón de enfermedades nunca traer no logramos nada para ver lo nuestro siempre todo pasa nunca logramos que lo sientan en su vida de alguien jamás ahí está el fin y la memoria del general delano que ya no hay nada en pie a tres cuadras como diría el general delano realmente nos tiene que dar esa que goles y goles a la salvación con el general que se nos a navegar con la patria de la vida personal y como matriotas como ciudadana y no desconfiar en sus asistencias pero también animamos que casi todo el Señor quiere que también compara el mundo ¿dónde está el Señor? Fox es tarjetán ¿por qué? no hay otro en los aportes o en los aportes o en los aportes quizás no hay otra cosa es otra cosa si te sientes que no te meterá nada y no te han dicho nada pidamos que al Señor que nos ayude a navegar en las limitadas nuestra vida y seguir más en las limitadas permanentes y que tengamos esa constancia de la fe sea importante el Señor es importante para nosotros no te vamos porque Él nos va a asistir y aunque no hay confianza para para sobrevolar para sobrevivir en cualquier amigo va a despertar pero para eso es necesaria la fe lo tengo de estar a un lado de nuestro y que Jesús imparte con los ojos y mente para que cuando venga la despertar no sientas vacío existieron los apóstoles o que decía no se fue ¿dónde está? no el Señor está siempre siempre y damos el Señor que nos ayude a reposar nuestra fe para poder seguir en el todo de nuestro mundo creó Dios que nos ayude Gracias. Gracias. A cada intención respondemos, Padre bueno, escucha nuestra oración. Padre bueno, escucha nuestra oración. Por la Santa Iglesia y el Papa Francisco, para que sigamos dando al mundo ante tantas adversidades que al poder de Dios no hay fuerza que lo supere. Oremos. Padre bueno, escucha nuestra oración. Por los gobernantes de nuestra amada Padre, en este día tan especial, para que se dejen asistir por Dios y con su fuerza divina trabajen siempre por la vida y el bien común. Oremos. Padre bueno, escucha nuestra oración. Por los padres que se encuentran acompañándonos en este camino, para que siempre reciban el amor de sus hijos y por los que ya están con nosotros, para que se encuentren gozando en su presencia, en la vida verdadera. Oremos. Padre bueno, escucha nuestra oración. Por nuestra comunidad, para que aprendamos a orar un mal en día ante las adversidades de la vida, confiando siempre que el auxilio divino nos llegará en los momentos más oportunos. Oremos. Padre bueno, escucha nuestra oración. Muchas padres, por esta intención que presentamos, que ha acordado también en el corazón, porque sufrirle a nuestro Señor. Amén. Justo con estas ofrendas de pan y de vino, presentemos de al Padre nuestros propios ofrecimientos para servirlo a Él, a su iglesia y a todos los otros. Hermanos, necesitamos de la ayuda de todos para seguir con las obras de restauración y mantenimiento de nuestra querida parroquia, cuyo único sostén es la ofrenda que nosotros entregamos. Por esa razón, nos invitamos en este momento a ser generosos y invitamos también a colaborar por medio del Código QR, a quienes lo están siguiendo por las redes sociales. Muchas gracias. 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 Nuestro amor. Nuestro amor. El mismo. Cuando iba a ser esperado a la salvación, voluntariamente asentada, tomó pan, dándote gracias, Jesús repartió y lo vio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado a los demás. Jesús repartió y lo vio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque él es el cariño de mi sangre, sangre de la alianza nueva eterna, que será digno a las mujeres y a los muchos, para el perdón de los pecados. Hagan el amor en conmigración. Hagan el amor en conmigración. Así, Padre, es que para la hora de la muerte de la resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el pan de salvación y te damos gracias por que nos hagas a ti a desabrirte en tu presencia. Te pedimos suficientemente que el Espíritu Santo, hombre de humildad, a cuando participamos del cuerpo y la sangre del Espíritu. Acuérdate, Señor, que tu iglesia es vendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con el brazo Bico, con el armario y todos los matores que ofrecen tu pueblo, llevarán su perfección por la maría. Acuérdate también, mis hermanos, que se durmieron en esperanza de la resurrección. Francisco Mayor, José Héctor Sinali, Esther Arroyo, José Luis Sinali, Silvia Miguel Amin, María Pisa Colombo, Víctor, José Terán, Juan Guillermo Espínola, Germán Alí Terán, Patricia, María de la Nubilad, Delfines, a cuatro años de la suicida, Jorge, Mateo, Carlos, Paulina, Pedro, Gustavo López, Gustavo López, Gabriel López. También estamos con todos los padres que ya partieron al cielo para que desde allí acompañen a sus hijos. Y de todos los que han muerto en la misericordia, aquí te lo os han contemplado en la vida de todos. Recuerda a tu hijo. Manuel, Joaquín del Corazón de Jesús, del Gran, a quien llamaste desde el mundo a tu presencia hace dos y dos años. Concedente, así como ha convertido, ya la muerte de nuestro espíritu comparta también con él la gloria de la resurrección. Ven y se le correa a todos vosotros. Quedamos por la salud de Laura, Lidia de Carmen, Carlos Cafá, Risa, Padre Humano, Bernardo, Laura Carolina, Esther Amariz. Damos gracias a Dios por el cumpleaños de Silvia Riquiera, por el cumpleaños de Ana María, a San Roque de Montpellier, a San Antonio de Pablo. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, nuestra Señora de la Nuestra, a San José su esposo, a San José, a San Romano, y cuando vivieron en la honestidad, a través de los tiempos, el encanto de tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar nuestra. Por Cristo, por Eligen, a San José, por el bien, para la propia mente, en la vida, Espíritu Santo, por una iglesia, por los siglos de los siglos, Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, 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 que es en mi casa, pero no hay nada que impulsar, pero no hay nada que impulsar. Hacemos la unión espiritual. Señor Jesús, creemos que en mi mente estás aquí, en el Santísimo Sacramento. Te adoramos, como yo, verdadero, aquí en el mundo. Con nuestros pecados, nos pedimos perdón. Y porque te amamos, sobre todas las cosas, te deseamos recibirte espiritualmente en el mismo momento. Habiéndonos unido a ti, te damos gracias, que nos ofendemos en la mente, tu Santísimo Sacramento. ¡Gracias! 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 Amén. 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 lo que vencen, haz que en la plenitud de la redención alcancemos lo que celebramos en cada palestina. Por Jesucristo, en el amor de Dios, Señor. Amén. Algunos avisos. Recordar que entonces las misas a partir de ahora, los sábados, domingos y feriados por el segundo el que viene, son a las 11 y a las 19 horas, y los días sábiles a las 8, a las 12 y 45 y a las 19 horas. A la salida, el amor de Sergio, un número que quisiera lograr que se pudiera vender porque me falta. Hicimos una pequeña rifa para ir tratando de ir juntando para la restauración de los coros. Ustedes ven que estamos haciendo aquí en el área de San José, en el área de San José, una araña que tuvimos instalada allí en la santistía, en la que estaba aquí en la santidad, en la santidad, en los marcones, en la santidad, en la santidad, en la santidad. Después pueden estar en la santidad, en la santidad. Bueno, todas esas cosas las vamos haciendo solo con ayuda a los familiares, a los familiares, que se van a solidarizar con la causa de este histórico y antiguo templo de Monsalmán. Así que les agradecemos. También agradezco a las personas que se refugió a hacer esta rifa, que es la misma, compró las cosas, las exigió y trajo la propuesta para uno poder ir solventando, o ayudando a solventar algo de todo esto. Así que, les agradezco a todos los que puedan ayudar. Se ha hecho una feria americana, una feria solidaria, ha sido importante, hemos tenido muchas personas. En la voluntad de Cáritas, todavía no hay un momento definitivo, pero bueno, gracias a Dios, sí pudimos casi triplicar la palabra que yo les había pedido con ustedes. Es decir, que ya voy a tener un número exacto, pero creo que multiplicaba el número del año pasado, lo cual me alegra muchísimo, porque eso muestra la sensibilidad de la comunidad marroquial para la causa de Cáritas, que es capaz que la mantenga. Y lo mismo la feria solidaria de hoy sirve para solventar los gastos de la carita marroquial, especialmente en la compra de alimentos. Pero ahora adentro, y ahora como estamos haciendo todos estos días del mes de junio, vamos a consagrar, la salva de la oración de Jesús, que es su mes, voy a hacer la oración, y luego también la consagración y luego la salva de todos esta oración de la patria que se les ha dado. Gracias. 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 ¡Ale. Diosos. Tuyos somos y tuyo queremos ser. Queremos nuevamente consagarte con la parte de ti. Señor, necesitamos que renuevese en esta patria la fuerza de la fe. Sabemos que muchos aún no te han conocido. Otros han atrasado el objeto y otros han llegado a la vida. Te pedimos y con la fuerza del Espíritu los atrasas a todos al amor del Padre, manifestado por tu divino corazón. Señor, ejerce tu reñado amor no sólo sobre aquellos que nunca se han dejado de aquí, sino también sobre los combatantes, sobre los de los poderes del Estado y sobre aquellos que han abandonado o viven una fe sin sentido. Haz que todo vuelva, como el Hijo propio, a la casa abatada. Mírame al Señor con amor con la escamada de mi hija, que consagramos a tu patrocinio, que todo su territorio quede marcado con la de sí que manda en tu corazón. Tú sabes que le han invadido muchas semillas de maldad, de odio, de violencia. Tú conoces que la libertad de la iglesia y la corrupción han ahogado la verdad y la santísima. Concede a esta tierra, como mí, la tan herada paz que sólo tú puedes dar. Y a nosotros, tus hijos, ayúdanos a ser adentro contigo contigo y tu pareja. Concedemos igualmente, Señor Jesús, la gracia en nuestra amada paz, se mantenga siempre en vida, la fe en mí y en tu iglesia. Que en el mundo confío a él. En vos confío. Spring. En vos confío. Em vos confío. En vos confío. Amén. 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 Lezamos un abrazo normal para la bendición de Dios. Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero, que con el fin de referencia para el Eterno Padre, asumiste nuestra humanidad, queriendo dar a los humanos un sentido sagrado, tu reina sobre la historia, desde el trono de la Eteristía, presencia ardiente y vivificante, fuente de luz, de amor y apostolado, a ti acudimos, rey de los reyes, a pedirte por nuestro Padre, nacida al Padre y al Padre, bajo el asesino de Dios, y difunde el Señor sacramentado, su gracia de nuestro pueblo, y haz de nuestra Argentina, como un sacramento que se ve a Dios. Queremos un consilio en sus fortumbres y sus veces, su enseñanza y sus artes, sus comunicaciones, personas e instituciones, criterios y relaciones, su vida entera, privada y social, todo sea digno de su origen y ya, de su conservación humana, de su pertenencia a la iglesia, de su vocación y de su corazón que se ve a Dios. Siga esta. Estamos. Amén. 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 Amén.